Puedo decir que no me llevé una mala imagen de nadie casi, excepto de una persona, pero esto no lo voy a decir, este ya fue activado, te cuento. Pero lo único que te puedo decir, o sea, te voy a contar lo que pasó, pero no te voy a decir nombres, ni te voy a decir el sexo, ¿ok? Ok, ok, ok. Entro, cuando fui a México, güey, te tengo que contar, no mames, yo me traje de regreso el S-Land de desafío. Ah, sí, a lo webas. ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? A ver, manda, manda un fotito. Oh, activa. Y si dice así, ¿qué dice? Mejor serie del año. Ahí te la puse, mira. Puta, me están cachando. A ver. Filtré códigos. Mira, gente. Mejor, sí, mejor serie de contenido. Ah, verga. Se mamaron. Yo fui, güey, golpeé a Ali, lo dejé tirado del hotel y me lo traje. Sí, así hubo violencia. Y de hecho, me he visto ver esa cuando ganó. Porque estaba una foto del Dead así. Y además estaba quieto. Era una foto quieta. Y encima del Dead. O sea, no pone... Bueno, ¿qué cosa pone? Es que hubo una confusión, ¿eh? Hubo una confusión porque creo que de Greg sabía lo que estaba haciendo. Porque a todos los demás les dijo que iba a estar en llamada y a Dead no. A Dead no le pidió que se hubieran llamado por lo mismo porque no quería como que spoilear que lo hagan. Seguramente, güey. La serie. Ah, pero como no entiendo, o sea, ¿por qué hacer un spoiler? Pues sepa. La verdad no sé, pero Dead dijo que no le avisaron nada. Ah, ¿sí? Qué raro. ¿Pero él estaba en stream? Sí, sí. No, de hecho, él estaba en Discord normal. O sea, él estaba esperando que le llamaran porque él dijo, mira, están llamando a todos. Van a llamar a mí y pues normal, ¿no? Contesto. Ah, sí. Pero no, no. No le llamaron y tampoco le dijeron nada. O sea, a los demás sí los metieron. Estuvo interesante, no sé. Qué raro. Eh, ¿y qué te iba a decir, güey? Ah, conocía a Julieta, güey, al chadón. Ah, ¿en serio? Ah, sí, vi que se contaron todos, de verdad. Qué piola, o sea, qué desafío. Entramos. Pero yo te lo juro, mis expectativas eran, ok, voy a decirle hola, Yuli, me voy, bla, bla, bla. Pero viene, güey, este, güey, y de la nan nos dice a Conofi, eh, bueno, eh, vamos a entrar por aquí. Entramos como un tipo tras bambalinas, pues van a llevarnos a la zona donde están los camerinos. Güey, el vato nos sube al escenario y nos dice, ahorita en un ratito les van a tocar que los entrevisten. De la nan, enfrente de 100 personas, güey, en un escenario, güey. Y yo a la primera dije, no, no, no. Estoy en este partido, pero ahorita me voy a callar cuando gane. No, entra, entra, entra. No, 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 estoy viendo, estoy viendo. Yo estoy nervioso, güey. Oye, ¿me diré de Venera nada más? Ya, ¿y qué fue? Ok, ok. La cosa es que nos pasan, güey, y cuando abre la puerta ya estábamos subidos en el escenario. Nos dicen, en cinco minutos les vamos a hacer unas entrevistas, una entrevista de diez minutos en frente de 100 personas, básicamente. Y yo le dije a la primera No, yo no voy O sea, yo me enojé Y dije, yo no voy Y Ophi me estuvo insistiendo Y pues Ophi me insistió tanto Que terminé Yendo a Subir al escenario Y entonces hicieron las preguntas Del desafío De carrera de streamer Y todo ¿Qué les preguntaron? Ahí estaban el Pugidos ¿Cuánto tiempo llevábamos? ¿Cómo sobrellevábamos el hate? O sea, típicas preguntas Para inspirar a los que van iniciando Ah, es la verga Sí, pero fueron 10 minutos Mira, lo que ayudó en todo eso Es que los presentadores Eran bien chingados O sea, eran dos argentinos Que llevaban buena plática Entonces como que me dio Más ganas de platicar Con él Pero sí, la neta Me dio muchos nervios Luego llega Nimu, güey Nosotros terminamos Nosotros terminamos De hacer la entrevista Y todo Llega Nimu Y estábamos tras bambalinas En la zona Donde solo habíamos como cuatro Y de la nada Se quita la máscara Nimu, güey Y Venga Ah, ya, pero con ustedes Nomás Sí, solo habíamos como cuatro En el lugar ese Se quita la máscara, güey Le veo la cara a Nimu Y digo A la madre Es bonita, güey No sé por qué oculta la cara Es bonita Sí Y Y Llegó porque Se le había roto La orejita de la máscara La caja esa grande Que usa en la cabeza Y estuvieron Estuvieron como 10 minutos Intentando buscar silicón O pegamento Para pegar la orejita Y nadie encontraba Y ya le tocaba subir al escenario Y yo le digo Oye, tengo un chicle aquí ¿Lo quieres? Le di el chicle Y pegó la cosa con un chicle Lo pegó con un chicle Y le sirvió, güey Dijo Ah, mira, de una Por lo menos esto funciona Bueno, algo de salgo Está bien Algo de salgo Y ahí pues me tomé la foto Muy cool ella, eh Pero si te puedo decir Si te puedo decir ¿Cómo es sin máscara? Eh, con, con, no, bien De hecho, dijeron que Cuando entrara ahí Que no le pidieran fotos Sin cámara Ah, ok Sí, no, o sea Sin máscara Sin cámara No se puede No, con la memoria Para que no recuerde Claro Mira bien, mira bien Porque ya Se va a ver No parpade Ah, la verga No, estuvo muy bonito La verdad Eh, ¿qué más conocí ahí? Creo que conocí a este vato Que estaba en el desafío Que tiene un personaje VTuber mujer Eh, Pendo creo que se llama Sí Sí, sí ¿Qué fue? Estaba Estaba nominado ¿A qué estaba nominado él? Eh, VTuber Ah, ya, claro No, pero Es que esto Esto que te estoy hablando Esto que te estoy hablando No es No son los SESLAN Esto es un día antes De los SESLAN Claro, claro No, sí, sí O sea, más o menos Sí entiendo que estaba ahí Porque sí fue a los SESLAN Claro Y ¿Quién más? Es que vi a varios Que yo no conocía Pero pues decían Que eran conocidos Porque estaban en el escenario Y lo estaban pidiendo saludos Y Y es que eran conocidos Pero ¿Quién carajos era? Yo no Sí, yo no los conocía Era el problema Claro Ah, lo único que no le pude pedir foto Pero nomás lo pude abrazar Y platicar un ratito Así rápido Porque el güey Tenía una cola Como de 150 personas Ahí Que querían tomarse fotos Con él El SESLAN Ni gana Ni gana Yo dije Germán Shadon Impresionante Impresionante No, la neta Yo me sorprendí El ruido que hacían En ese pequeño lugar Cuando Shadon salía Un segundo De que él sonríe Y la gente Gritando Y la neta Muy chido No me puedo tomar foto Con Shadon Pero muy chingón Qué piola, güey Chalón Te puedo decir Que no me llevé Una mala imagen De nadie casi Excepto de una persona Pero esto no lo voy a decir Este ya fue activado Te cuento Pero lo único Que te puedo decir O sea, te voy a contar Lo que pasó Pero no te voy a decir nombres Ni te voy a decir el sexo Ok Ok, ok, ok Entro Saludo Y cuando intento Pues saludar de mano O sea, para Hola Shadon, amor Ah, no ¿Quién fue? No, porque Esa persona Te lo voy a decir Pero, güey Pero en directo no No, no, no A ver, te voy a contar Lo que pasó Llego Güey, se me queda viendo A esa persona Como que si yo fuera mierda, güey Y te digo ¿Por qué me sentí mal? Porque yo estuve en una serie Como de dos meses Con esa persona Jugando Y jugamos Juntos durante mucho tiempo Yo Y me dice Es que reconozco tu voz Pero no te conozco a ti Ya Y cuando Y te lo digo Que se me quedó viendo Como mierda Porque yo pensé Que solo yo Lo había percibido así Pero no Ofi lo percibió así También cuando nomás llegó Se me quedó viendo así Como arriba y para abajo Y ni siquiera me quiso Dar la mano, güey Ah, sí, León, pues Fue León, güey Puta madre Cómo adivinaste León llegó a los Esla Nadie lo sabía Pero yo lo conozco, ¿o no? ¿Para yo sé quién es, o no? Sí, sí Sí, sí, lo conoces A la derecha Yuli No, ahí te lo pasé Y que ella me invitó Claro, encima Te invitó para hacerte el feo, no más Pero fíjate que me sorprendió mucho Porque yo no pensaba Que esa persona iba a ser así O sea, yo de todos pensaba que esa persona era la menos O al menos Que iba a tratar de forma Pero de ahí nada De ahí todo chica Todas las personas se portaron muy chingos Ni cagando Ni cagando ¿De verdad? Sí, ¿ya viste? Puta, parece buena gente, ¿eh? No sé Yo solo te puedo decir que Solo miraba a esa persona sonriendo Cuando estaba con los Famositos, ¿eh? ¿Y contigo? No, sí me miró como si era mierda, güey Yo sí me sentí bien Ah, la huevada Sí, sí, sí Ah, pero ¿Qué te iba a decir, güey? Eso estuvo chido Luego me invitaron a una fiesta Que te voy a ser sincero, güey Sí Pero hubiera preferido Quedar en el hotel Sí, estaba hecha mierda Estaba muy O sea Te puedo decir que era muy tercer mundillo La fiesta O sea O sea O sea, faltaron sillas también, güey O sea, nadie se podía sentar, güey Nivel Faltó trago O como No No, el trago yo lo puse O sea, yo llevé y les dije Tomen ustedes Porque yo los invito O sea, los panas ahí No iban a tomar nada Porque no habían comprado Pero como ¿Quién organizó? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo se armó? Es que no No eran famosos No eran famosos Eran literalmente unos panitas Que me dijo Un güey ¿Quieres que te invite? Pero es que nadie de aquí son conocidos Y yo le dije No importa, vamos Y yo pensaba que sí Iba a estar chido Pero no estuvo tan chido Que digamos Ah, la verga Sí, sí, sí Pero O sea, estuvo dos, tres ¿Cuál es el factor que tú dices? No, por esto sí Por esto no me divertí Había mierda de perro en el suelo En todas partes No mames O sea, una cosa es no tener No tener mucho video Y otra cosa es ser aqueroso No sé, peneo Se entiende que no seas abuelo, ¿no? Pero tampoco veo sin caca, güey Había mierda de perro Eh, había O sea, cosas que por lo regular Yo cuando veo digo No mames, no No, no, no Esto no está tan chido Pero Pero fui un ratito Para no hacer el feo, ¿sabes? Y quité a lo que tenía que invitar Y luego dije Y me fui Pero ¿Qué más pasó en los Slam, güey? A ver si ahorita que me acuerdo Qué hueva Pero, o sea, después de Tú fuiste a los Slam Y después de los Slam ¿Hicieron algo? Eh, sí Hicieron una fiesta Y te voy a decir algo Soy pendejo ¿Por qué? Te voy a decir por qué soy pendejo El En la La fiesta después de los Slam Y en la parte VIP de los Slam La parte de enfrente Pude haber estado ahí Pero Soy un pendejo Porque Se me olvidó por completo Que tenía el contacto De uno de los managers del D Que Él tenía acceso a esa zona Porque él estaba ahí Y él podía meter a gente Y no Se me fue por completo A hablarle O sea, se me olvidó Y no le hablé a él En ningún momento de eso Si no pude entrar a esa zona Por eso es que Casi no Tú pude tomarme fotos Con los chidos Porque no me dejaron entrar Llego a Miami Porque en Miami Está el aeropuerto internacional ¿No? Donde te hacen la revisión Y todo el pedo Llego, güey Y la muchacha que me toca Eh Me comienza a hacer preguntas ¿Dónde me quedé? ¿Cuántos días me quedé? Y yo pues normal Yo Yo contesté normal, güey Y comenzó la muchacha A decir Bueno, fíjate que Vamos a tener que llevarte A otro lugar Porque parece Que no contestaste bien Las preguntas ¿Qué desayunaste? ¿Pan con queso? No, está mal, eh No, no, no Vamos a tener que revisarte A ver si llevas drogas En el culo No, te imaginas De la nada Ya, güey, gratis No, pues sí Así fue, güey Y comenzó a hacerle La pregunta es muy como ¿Cuántos días te quedaste? Y pues contesté bien Y ahí estaba el boleto Cuando me entré Cuando salí Y me dice que me iban a llevar A un lugar Donde me iban a examinar Y le di Te lo juro, güey Abrí la mochila Y le dije Señorita Aquí tengo el premio Que ganó mi amigo en México Al evento que acabo de ir Puedes googlearlo Literal, googleó el evento Y me dejó pasar Por el puto Eslan, güey ¿En serio? Pero, pero, o sea ¿A qué lugar te llevan? ¿Y qué preguntas te hacen? ¿O qué, güey? Como que te hacen Más preguntas a fondo Porque yo, a ver Yo soy sincero Yo no he llegado a esa parte Yo cuando he cruzado a México Lo único que he hecho es Entrar a ese lugar Me dicen las mismas preguntas De cuántos días te quedaste Y listo Ya me dejan entrar Nunca me han pasado El segundo nivel Pero el segundo nivel Es como que te meten En un cuarto Y ya te entrevistan directamente A ti más larga la entrevista Pero, ¿cuál es el problema? Digamos, ya estoy saliendo Del país ¿Qué le vale verga? ¿No? Si estuve en el piso ¿Dolviste en la calle O un hotel? No entiendo No tengo ni idea O sea, yo no sé Cómo afecta eso La verdad O sea, pero Para ser capaz Si está algo ilegal Y de repente Quiere sacar toda la información Quizá Sí, ajá O sea, creo que fue Más que nada por eso Yo le dije Mira, yo fui como Pues para grabar Le enseñé los videos Aquí está el ESLAND Aquí está el premio Se lo llevo a mi amigo Que lo ganó Cuando le dije eso Ya me dejaron pasar Tranquilito Tranquilito Es el ESLAND del DEAD Para el que preguntó Tu, 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 tu El ded A la bebé Pero sí Estuvo cool No te voy a mentir La neta Si te soy sincero El siguiente viaje que tengo Ya es Perú Sí Tenía ganas de ir a México Primero el siguiente Es Perú O no sé cuándo Pero el siguiente Sí es Perú Eh, gente Le damos tu bienvenida En el aeropuerto No, pero sin acoso sexual No prometo nada Pero... No... No...